Hay que comer, se va a ir para arriba. Para... Para la ciudad, vamos a ir. ¿Qué tal? Hoy día comenzamos el video aquí en Santa Clara, Cuba. Estamos encima de una carroza. Un caballo nos está llevando hasta el terminal de buses, ¿no? Porque bueno, ya nos estamos despidiendo también de esta ciudad. Nos espera un viaje largo, pero bueno, ya estamos. Vamos para allá. Por cierto, esto vendría a ser como la combi del barrio, porque obviamente aquí se transportan muchas personas. El pasaje me costó como 20 pesos cubanos, pero sí, súper barato. Qué manera de comenzar el día en Santa Clara, pero bueno. Ahora ya hemos bajado de la carroza, el transporte típico aquí en Santa Clara. Y bueno, nos toca subir a un carro, a un colectivo, porque nos vamos para... Bueno, ahí lo van a ver, mejor atentos, porque ya se van a dar cuenta a dónde nos vamos. ¿De qué? Vamos al carro. Miren, este es como el paradero de las carrozas. Miren cuántos caballos hay por acá. ¿Cuánto tiempo llegan hasta...? Tres horas. Bueno, ya estamos aquí en el carro. Por un momento, como que nos dio desconfianza, porque se nos acercaron los transportistas, pues del colectivo. Y nos tiraron un precio que dijimos, oye, ¿será el precio verdadero o lo están inflando? Al ver que somos turistas, pero bueno. Nos espera un viaje de tres horas para irnos hasta... De ahí van a ver, van a ver. Bueno, mi cabello está pasable. Tú, tú, esto del jabón funcionó. ¿Cómo, cómo que dijiste? Lo que pasa es que no trajimos champú y Franz me recomendó usar jabón en el cabello para poder lavarlo. Yo creí que no funcionaba, pero funcionó un poquito. Sí, saben, yo tengo un tip, o sea, para cuando no tengo champú. O sea, agarro jabón y me lo subo así. Y ahí te lo enjuagas como champú y te deja suavecito el jabón. Y bueno, le pasé el tip a Andrés. Pero a largo plazo creo que se te cae el cabello, ¿no? Porque... ¿Te funcionó o te funcionó? No funcionó, va a funcionar. Jabóncito, ya tú sabes. Bueno, más o menos... El lido es donde cogen los camiones. Para ir para... Para la temiza. Para la temiza con la... Bueno, te digo, vamos a ver, yo tengo idea, pero... No entendí nada. Bueno, bueno, luego de un viaje de 3 horas aproximadamente. Acabamos de llegar a La Habana, ¿sí? Hemos vuelto. Estamos por el centro de La Habana. Les cuento que nos hemos olvidado de desayunar. Tan apurados estábamos, no desayunamos. Y bueno, estamos con un hambre, pero que ni te cuento. Ahora vamos a ir a almorzar. Mira lo que acabamos de encontrar. De un mercado callejero. Se parece a La Cachina, ¿no? Como cuando venden ahí los productos de segunda mano. Tirados en el suelo. La típica venta que vas a encontrar en casi toda Latinoamérica. Miran allá atrás. La gente está comprando ahí. Hay mucho movimiento por acá. Miren este pantalón jeep. Una polerita. Más ropita por acá. Hasta DVDs, cables, zapatillas, ropa. Por este lado venden como celulares o algo así. Acá se consiguen los celulares, eh. Celulares de segunda mano. Y así se extiende en todo este parque. Todo este parque lo están usando para vender. Este será como la Cachina de Cuba. Lo fácil es una feria que no abre todos los días. Pero bueno, hoy justo está ahí la gente comprando. Y eso que hay que recalcar que acá el celular es como... No un lujo, pero sí es algo que es difícil de obtener. Bueno, como les dije, vamos a ir a almorzar. También ya nos tenemos que retirar porque la gente como que no quiere que les graben allá. Obviamente porque no están acostumbrados, ¿no? Es como que un lugar no turístico. Ahí no van los turistas, solamente estaban puros locales. Se acuerdan que, no sé, el primer día, segundo día, hemos venido al barrio chino de Cuba y no habíamos pasado por esta parte. Miren, hay un arco, un arco del barrio chino de Cuba. Ahí arriba dice barrio chino y es un arco que me hace recordar al arco que tenemos en el barrio chino del centro de Lima. Muy similar. Por cierto, ahora mismo es que está que hace frío. Frío. Es más, hay momentos en los que corre el viento bastante fuerte, bien frío y te pega. Pensé que todo Cuba iba a ser caluroso. Bueno, los días en Cuba han sido calurosos, pero hoy está haciendo frío. Hermanos, los contactos que hemos generado estos días, ¿eh? ¿Se acuerdan que cuando estuvimos en Baradero, conocimos a un chico que se llama Ponfi? Ponfi, sí, yo dije. Ponfi, ¿tu nombre? No, yo me llamo Alejandro, pero todo el mundo lo conoce como Ponfi. Pues resulta de que hemos quedado con él para poder visitarlo. Él vive aquí en La Habana y vendrían a ser como los pitucos de La Habana, ¿no? Como la clase más acomodada de esta ciudad. Y ahora mismo vamos a pasar de aquí, del centro de La Habana, a una de las zonas más exclusivas de este país o de esta ciudad. Creo que vamos a ir a tomar una... Acá le llaman guagua, que es como la combi, ¿no? El transporte público. De esa manera vamos a llegar al barrio de Ponfi. Por cierto, la suerte nos acompaña. Menos mal, he traído una casaca para poder abrigarme. Aunque Andrés no está con tanta suerte. No. No he traído nada, ¿no? No he traído nada, pero hablamos con Ponfi a ver si tenemos suerte. Y me presto una casaca porque se ve el sol, pero el viento que está corriendo hace que sí te pegue de frío. Cambio de planes. Miren la enorme cola que hay para subir a la guagua, al taxi. Toda esa gente quiere subir a la combi, a la guagua. Miren. Toda esa gente, la colata que hay. Y para subir, nos saltamos, nos saltamos. Vean, hasta se pelean ahí. Bueno, así estuviera la guagua en Cuba. No queda otra, vamos en taxi. Creo que por un momento fuimos muy ingenuos al creer que íbamos a ir en la guagua. Y más aún siendo turistas. Y para los locales es toda una chanfaina y confuso. Y difícil, obviamente para nosotros es mucho más. Porque no sabemos las rutas. Me cayó unas cuantas gotitas porque cuando estábamos viniendo en el taxi. El mar pues empezó a reventar fuerte. Debe ser por el clima que está cambiante. Porque se acuerdan en el segundo día que estuvimos aquí en Cuba. El mar estaba tranquilito. Pero hoy está bravo el mar caribe. Fonfi. Hola cabrero. Y este de acá no es un barrio de clase alta, no? No, 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 no. Que, clase media? Si, si, si. Normal. O sea, es barrio que es de clase alta. Y sobre todo son hijos y nietos y cosas de dirigentes de, ¿sabes? del gobierno y tal. Esto es Miramar, no? Eso es Miramar. Ahorita vamos a ir a Miramar. ¿Qué es todo eso? ¿Guarapo? ¿Guarapo? ¿Guarapo es una bebida típica. Es como jugo de carne azul. Es muy dulce, muy dulce, muy dulce. Es como un puestito aquí. Allá al fondo preparan el guarapo de caña. Obvio. Vamos a probarlo. Jugo de caña de azúcar helada. Tal cual. Vamos. Mmm. Ahora sí. ¿Estás trabajando acá hoy? Aquí el servicio humildad es obligatorio. Cuando cumple 18, o sea, si no cojas carrera universitaria, tienes que pasar dos años de servicio humildad. Para los hombres, para los mujeres. Ahí. Ahí lo hacen. No hay jeringuilla, no hay aguja, no hay nada. O sea, los hospitales están desabastecidos completamente. Sí, como todo. El combustible está en falta ahora. Ahora estamos por la quinta avenida. Toda esta parte de aquí la vamos a pasar con carro. Y como pueden darse cuenta, ahí enfrente, hay toda esta avenida que hay una de más. Parece Miraflores. De lo que hemos estado en el centro, a ver esto, es un contraste totalmente distinto. Sí, completamente diferente. Bueno, ¿se acuerdan de Fonfi? Pues se acaba de ir a cortar el cabello y nos dejó aquí con sus amigos. Y bueno, ya estamos por Miramar, que es uno de los barrios más... ¿Cómo se podría decir? Un estatus socioeconómico más alto. Apriete el culo y dale a los pedales. Es decir, es... Camina. Camina, dale. Camina. Hay que apretar el culo y darle a los pedales. Joaquín nos va a dejar el señor y acá vamos a empezar a caminar. ¿Sabes por dónde vamos? Aunque ya está a punto de caer la noche. Los que nos van a guiar por acá... Me llamo Darian. Darian. Hola. ¿Y tú? Hola, me llamo Itana. Vamos de frente, ¿no? Sí, vamos. Espérate un momento, hermano. Te está hablando Franz del futuro para presentarte al sponsor de hoy, que es Betano. Una de las casas de apuestas más grandes, pero sobre todo segura y confiable. Y aquí en Betano tienes dos opciones para ganar dinero. La primera es el casino, en donde cuenta con más de 2.000 juegos interactivos. Y la segunda opción son las apuestas deportivas. Y a ti que te gusta el fútbol puedes aprovechar aquí con Betano. Y justo ahora es el momento preciso porque hay un bono de bienvenida de hasta 500 soles en el casino. Y para acceder a este beneficio solo tienes que ingresar al link que te voy a dejar en el comentario fijado de este video. Y una vez que te estés registrando pones mi código FRANCITO. De esta manera vas a obtener el bono. Pero ojo, ojo, recuerda que tienes que ser mayor de 18 años y siempre jugar con cautela porque todo en exceso es dañino. En fin, gracias Betano por acompañarnos el día de hoy. Ahora sí, continuemos con el france pasado. Hay que tener cuidado con los celulares. ¿Acá también? Sí, sí. A ver, aquí mucho menos. Pero mira, en la calle de arriba sí hay que tener cuidado. ¿Cómo se le dice acá a la gente adinerada? Por ejemplo, en Perú le dicen pitucos, como jerga. Acá. Aquí le dicen pijos. Sí. ¿Esta es una zona pija? Sí. ¿Tú te consideras pijo? No. A mí hay gente que me dice pija pero no considero que lo sea, la verdad. ¿Pero por qué lo diría? ¿Por qué tiene iPhone? No, la B. ¿Qué iPhone es ese de ahí? El 12 Pro. ¿Y acá en Cuba cómo hacen para conseguir un celular así porque...? Los traen del extranjero. De Estados Unidos o España. ¿Cuánto costará un iPhone acá? ¿Un 12 o 13 Pro? Bueno, un amigo mío estaba vendiendo un 13 en $520. Lo que estamos viendo ahora es otra realidad porque te acuerdas cuando fuimos al barrio de Colón. ¿Cómo haces tú para poder comunicarte? Tenemos que ir acá a la casa de donde yo tengo. Donde yo tengo que ir, es que voy a ir. Yo soy un cubano, ustedes siempre tienen un alejador. Ah, sí mismo. Bueno, si ya pueden ver la calle acá, a diferencia de lo que vemos en Centro Habana que está como a 15 metros de este lugar. Sí, hay bastante orden, no hay mucho tránsito, no hay mucha bulla. Bueno, y esta de acá, ¿se podría considerar una casa lujosa o no? Antes sí, pero ahora mismo tiene un control estatal. Es algo del Estado. Ah, esto ya no es una casa lujosa. Antes sí. A pesar de que estamos en una zona pija, como le llaman acá, por aquí vemos como que todavía, ¿no? Mucha suciedad, como se ve en toda La Habana. La ciudad más limpia que he visto, acá es este, Baradero. Sí, muy limpia. Comparado con esto, veníamos. Este lugar es pijo, pero es sucio. No, no, es sucio, toda La Habana es sucio. Aquí hay menos proporción, pero sí. Miren, esta es una calle acá en Miramar. Una zona dinerada es así aquí en Cuba. Esto sí se podría considerar una casa lujosa. Lo que estamos viendo ya es una casa que se podría considerar de lujo aquí en La Habana. Para nosotros ayer fue complicado encontrar agua. ¿Agua embotellada? Sí, embotellada. Sí. ¿Aquí en Miramar es fácil? Un poco más fácil, sí. Más fácil que en cualquier otra parte de Cuba. Sí, porque está la zona hotelera y ahí sí hay mayor variedad para turismo. Hay como que una mezcla. Esta es una residencia, lo que tenemos aquí. Esta casa de aquí es de Fidel. ¿De Fidel? Es decir, o sea, ahora, si es que tú dices, o sea, a grandes goces que Fidel Castro es un dictador de juez, no tiene problema. Yo no lo creo. No se puede hablar, por ejemplo, frente a la policía o algo estatal no es recomendable. Ah, no puedes hablar mal de Fidel. De Fidel o de la situación del país. ¿Qué pasaría? Primeramente te van a meter preso. O sea, si tú hablas mal de Fidel delante de la policía preso. Sí. Tengo un amigo que en un estado de ebriedad gritó frente a un auto de policía. Algo contrarrevolucionario. ¿Qué dijo? Ya gané Singao. ¿Y Singao qué es? Singao es como follado penetrado. ¿Y por eso qué hicieron? Automáticamente le pidieron la identificación para ver si tiene antecedentes penales o cosas así. No tenía nada y simplemente ya te lo llevaron para la estación. Si te pones violento a la hora de ser arrestado, sí te pueden golpear. Pero si tú cedes y no te pones contra el tráfico, entonces te llevan simplemente y... ¿Lo encarcelaron? Sí, lo encarcelaron en el calabozo. Es que también por la situación en la que estamos pasando, la gente también nos ha olvidado que esto también tiene sus cosas buenas porque no todo es malo. ¿Sabes? Yo te voy a decir una. La playa. Baradero. Sí, es buena. Es muy buena. Muy buena. Otra cosa buena de Cuba. El clima. Podría decirse también que la gente es más, no sé, muy buena onda para mí. Díganme la prueba porque ahora mismo si se cae una viejita aquí adelante me van a ir a ir a ayudarla. El cubano es siempre de apoyar. Súper silenciosa la calle por acá. Yo quiero saber quiénes son los que mayormente viven aquí. Igual aquí hay mucha gente que tiene casa porque desde sus abuelos se la dieron por algo, o sea. Sabemos que hay muchos problemas y todo eso, pero a ti no te afecta, no tienes una vida normal. No me falta un plato de comida en mi casa nunca. Que aunque ahora las cosas estén un poco malas por los ocultos y todo eso, tú puedes estar depende de la zona. Bueno, en primera nunca pasa nada. Es tranquilo. Tú vives una vida normal, súper tranquila, con comodidades aquí en Cuba. Sí. Miren, a pesar de que estamos en un barrio pijo, si se dan cuenta no hay muy buena iluminación. Miren, esta es una calle ya en pleno anochecer. Allá otra parte de la calle, allá también no hay mucha iluminación. Y miren esto de acá enfrente. Y justo acá tenemos la Embajada de Canadá en Cuba. Ahí pueden ver la bandera, ¿no? La bandera de Canadá. Eso es lo sorprendente. A pesar de que estamos en un barrio pijo, pituco, no hay iluminación buena en las calles. Bueno, algunas sí tienen iluminación, pero esta en la que yo estoy ahora mismo está casi a oscuras todo. Mira, luego de caminar bastante, hemos encontrado una luz pública ahí. La única luz pública luego de estar bastantes minutos caminando. Ah, bueno, los de allá son de casa, ¿no? Pero esta es una luz pública fuerte. Esa esquina ahora ahí. ¿Ya? Es una boca de lobo. Lo que está allá. ¿Por qué una boca de lobo? Porque hay mucha oscuridad. Y fácil te pueden robar ahí. Sí, asaltar. Te quitan el teléfono o el dinero que llevas arriba. Esta calle está bastante tétrica, miren. Eso de allá que ven ustedes enfrente, que está todo oscuro, es una calle. Una calle aquí en Miramar. Hubiera sido más chévere venir de día, pero bueno, nos ganó la hora. Vean, esta de aquí es una casa. Una casa que casi considera una casa de gente ahí. Confío una vez más en el video. ¿Qué es esto? Bruguería. El que cruza las cuatro esquinas. De aquí a allá, el que cruza diagonal, se lleva todo lo malo del que puso la bruguería en la esquina. ¿Y esto lo hacen los que tienen la revisión? Esos son los paleros, que son como los brujeros, como las maticiones y todo eso son paleros. Se les dice. Se encargan de la parte de Yoruba. Ahí. Pero que ellos hacen como más trabajos así, de brujería, maticiones y todo eso. Por eso aquí en Cuba no puedes cruzar la esquina diagonal. Si vas a cruzar tienes que cruzar para allá y hacer así. Ese pollo lo cogen y le quitan la cabeza. Y cuando te trazan, le dicen. Si, a carajo. Te lo pasan por tu cuerpo. Con mucha más. Ahí, el salto con mucha más. Te escupen agua en dientes. Te traje un poquito de sangre. No es mucho, es un buchito. Una botica. Una paloma o algo de eso. Tú me estás hablando con cifareo con cáncer. ¿Qué es cifareo? Cifareo, cifareo, cifareo. Todo el tiempo cifareo. El cifareo se podría llamar estafa. Se podría llamar negocio. Se podría llamar intercambio. Pero no. Cifareo es cultura. El cifareo viene en la sangre de los cubanos. Todo el tiempo. Cifareo constante. Pero no necesariamente tienes que hacer cosas malas para cifarear. Por ejemplo, tú trabajas para una provincia y traes para acá el carro lleno de refresco. Y vendes refresco aquí más caro. Y eso estás cifareando. Estás en el cifareo, 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 cifareo. Todo cifareo aquí. Ahí cae el pompis, el pompis de un personaje. Y bueno, este video va llegando a su final. Creo yo que este es el quinto día aquí en Cuba. Y la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo tremendo para grabar todos los días. Todo, 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 todo. La verdad es que a nosotros nos ha costado porque hemos viajado un largo trayecto. En fin, gracias por quedarte hasta el final. Ya sabes, si quieres apoyar este proyecto para seguir creciendo juntos, puedes suscribirte, darle like. Y ya sabes, atento al siguiente video porque se vienen cosas que... No, mejor ni te cuento. Atento al canal, nada más te diré eso. Nos vemos en unos cuantos días más. Chau, chau. Chau. Chau.